¿Qué es la decisión de tomar una decisión muy compleja? Y de tomar una decisión muy compleja, que sabemos que nunca es la mejor decisión en estos casos, porque lo que beneficia para un lado puede perjudicar para el otro. Pero finalmente, después de hacer un análisis de la situación general, de las consecuencias de lo que se decida, es que hemos adoptado la decisión que ya está publicada, que la sacamos por resolución. Pudimos hacerlo en conjunto con Trevelyn, porque prácticamente las resoluciones son muy parecidas entre Esquel y Trevelyn, porque consideramos que desde el punto de vista sanitario, ambas ciudades son una sola cosa, un solo núcleo urbano. Así que ha sido realmente una decisión muy compleja, y por otro lado, también hemos analizado que en el día de ayer se hizo la capacitación de aquellos que van a hacer los seguimientos de contactos estrechos, hubo que contratar gente, lo contrata la municipalidad. También estamos con la contratación de cuatro, creo que son estudiantes de enfermería, pero son personas para colaborar también con salud en el plan vacunar. Hemos estado también colaborando con lo que hay que hacer, porque la pandemia se trata fundamentalmente de vacunar, de testear y de vacunar. Bueno, seguimos colaborando con los clubes que han abierto sus puertas para vacunar, pero también esto implicaba para el vacunar y para el detectar. Esto implicaba también costos que los afronta la municipalidad, y seguimos trabajando para ver, de aumentar la capacidad de terapia intensiva de nuestra ciudad. Hemos tenido muchas reuniones, hemos decidido que si es necesario, la municipalidad va a colaborar, a aportar dinero para hacer que esta otra terapia intensiva que tiene nuestra ciudad pueda funcionar, en lo cual necesita una inversión importante que no la puede hacer toda la municipalidad. Así que, y después viendo el resultado de la situación económica que están pasando nuestros comerciantes, la situación social que se desprende de esto, si ustedes van temprano a desarrollo social, van a ver colas enormes de vecinos de nuestra ciudad que están, algunos lo dicen con dolor y hasta con un poco de vergüenza, buscando la única solución que tienen para comer, porque la mezcla de la situación económica que hay en nuestro país, agravada por la situación de la provincia y agravada por la pandemia, hace que realmente muchos estén muy mal. Así que bueno, ha sido algo realmente que sabemos que no es la mejor de las soluciones, porque siempre alguna cosa queda mal, pero bueno, fue la decisión que hemos tomado en el día de ayer. Por un lado la demanda en desarrollo social, que se incrementa, se incrementa naturalmente en los inviernos, pero días atrás estuve con el representante de un grupo de desocupados de la construcción, que eran los que conocemos como los del SOCH, de otro sindicato de la construcción, que en este momento la provincia aporta alrededor de 70 subsidios para este grupo de vecinos de nuestra ciudad. Bueno, me dijo que está sobrepasado por la demanda que tiene él, que ya no sabe cómo hacer, son alrededor de 40, 50 personas más que le piden por favor que puedan acceder a ese subsidio de 8.800 pesos, creo que es el mismo valor que tenían en 2018. y bueno, así como estos muchísimos casos de vecinos que están en situación crítica. Sumado a esto que la recaudación municipal ha caído, la facturación de los comercios que aportan ingresos brutos bajó un 30%, esto muestra a las claras como ya en abril, porque lo que se está recaudando ahora es de abril, refleja el movimiento económico de abril, ya hubo una caída en ese momento y sabemos que ha caído más, la caída de la actividad comercial son peligro de muchos puestos de trabajo que estamos teniendo, se sacaba y esto sumado con los atrasos de los sueldos provinciales que sigue ocurriendo, es un faltante dinero muy grande que hay en nuestra ciudad, es un faltante dinero que supera al presupuesto municipal, el presupuesto municipal son 1.500 millones de pesos al año, más que esto está faltando en nuestra ciudad de movimiento económico, así que la situación es realmente muy preocupante y bueno, la municipalidad no está en condiciones de poder absorber la totalidad de esta demanda, hacemos el mayor de los esfuerzos con muchos planes, ayudas, asistencias, estamos trabajando con conexiones domiciliares de gas, estamos trabajando ahora con un plan de pago para aquellos que no se han atrasado con las facturas de gas y todo esto es todo con esfuerzo municipal, así que la situación nos preocupa porque sabemos que los recursos municipales no son tantos, no estamos en condiciones de hacer frente a la totalidad de la demanda que hay en nuestra ciudad. Me parece que lo peor que le puede pasar a un vecino que está sufriendo la situación por la pandemia, por todo esto, es ver a su intendente y al ministro de salud peleándose, creo que tenemos que tener la responsabilidad que no sea así. Lo que nosotros vemos, y esto yo lo he manifestado en las videoconferencias, que insistir con el mismo remedio que tuvimos hace 15 meses cuando empezó la pandemia, que es el aislamiento, ya no funciona, porque sabemos que la gente termina no acatando las medidas, por más que el intendente, que el ministro, que el gobernador, y a veces hasta que el mismo presidente de la nación lo pidan, no podemos insistir con el mismo medicamento. Hay medicamentos que a veces tomamos nosotros como pacientes, que son muy buenos en una dosis, pero que si repetimos esas dosis, el medicamento termina siendo más perjudicial para nuestro cuerpo de lo que es. Y el tema del aislamiento, así extremo como se pretende, estas restricciones tan grandes, terminan siendo perjudiciales, porque a la larga la gente no los acata. Yo tengo conocimiento por el sector donde yo me muevo, por mis hijos, por los amigos de mis hijos, que el fin de semana pasado hubo por lo menos tres reuniones grandes en quinchos o en casas de gente acá de Esquel, algunas de adolescentes y otras de adolescentes ya un poquito pasados de edad, y esto es lo peor que puede pasar. Entonces yo prefiero a veces que estén en una confitería, en una cervecería, donde están en una vidriera, donde todo el mundo los ve y donde los controlan, desde el dueño del local hasta los mozos, para que se cuiden las medidas sanitarias y no que vayan a una casa particular donde ahí sí que no hay ningún cuidado, donde todo el mundo se relaja y se pierden todos los cuidados, y de ahí viene la mayor parte de los contagios. Este es lo que nosotros tenemos que buscar, es que disminuya los contagios. Y el aislamiento nosotros vemos que termina siendo a veces contraproducente, produce mayor cantidad de contagios porque hay gente que no los quiere respetar, porque se rebelan, porque están cansados, porque me lo han dicho a mí, que tanto el presidente de la nación como el gobernador habían dicho que era hasta el 31 el aislamiento y resulta que ahora lo prolongan una semana más. Entonces empieza a ser los gobernantes, la planta política, digamos, que tiene el Estado, desde el presidente de la nación hasta los intendentes, pasando por las gobernaciones, empiezan a no ser creíbles. Entonces si nosotros decimos que el aislamiento es por una semana y hay gente que lo acató, hay que cumplir con esa semana, hay que analizar los objetivos que se cumplieron durante esa semana y no estar cuando terminamos la primera semana y decir, bueno, ahora otra semana más. es porque los puestos de trabajo que se ponen en riesgo son muchos y una persona que pierde su sustento, su fuente de trabajo, después es más propensa todavía a enfermarse más porque termina en la desesperación, a veces yendo a lugares donde no se pueden cumplir las normas sanitarias. ¡Gracias!